Caminar junto a esos niños y hijas, a quienes les demos puestos pesadas cargas en sus hombros. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuatro días después de haber desaparecido. ¿Cuántas madres han visto morir a sus hijos por no tener nada que darles de comer? ¿Cuántas madres han tenido que montar a sus hijos en una patera para que vayan en busca de nueva vida? Con ella nos unimos al pie de la cruz y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria a nosotros, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita tú eres entre todas las mujeres. para que la llevara detrás de Jesús. Hay tanta gente, algunos cercanos y otros no tantos, algunos conocidos y otros acercándose, solo como espectadores. Con cada paso se agotan las fuerzas, con cada paso se acrecienta el temor al final. Y otra vez parece quedar sin fuerza. Hay tanta gente, quiere volver a mirarlo a los ojos y decirles, felices, Dios está de nuestra parte. Entonces unos gritos parecen despertarse. Jesús y unos brazos alivian el peso del madero. Reconocen las manos de un compañero de camino, de un hombre de esfuerzo, de un pobre que se sabe parte de esta tierra. En esta estación les invitamos a caminar junto a los pobres. Y a la lista se amplían muchos nombres y rostros caminan a nuestro lado. Porque muchos hay con necesidad de paz y felicidad sin satisfacer y unos pocos reinventándose necesidades que deshumanizan. Porque muchos son los que no tienen para comer, que no tienen casa donde vivir, que no logran recibir educación, que no tienen acceso a la salud, al agua o a la electricidad. Optar por ellos, por su dignidad y por los que están juntos, nos permite encontrarnos con los que verdaderamente somos. oremos seguimos tus pasos Jesús que desde dentro y a la vez desde las periferias nos das la luz y la fuerza para vivir como hermanos y ayudar a aquellos que menos tienen por Jesucristo nuestro Señor amén. Amén. Amén Amén. Gracias. 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 Sexta extensión. La Verónica anjuga al rostro de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Busque mi rostro. Mi corazón dice Tu rostro buscaré, Señor. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones. Dios de mi salvación. Lo que hiciste fue ir de pueblo en pueblo, mostrando el rostro de Dios. Caminaste. Tu vida fue un recorrido. Pasaste haciendo el bien, se dice por ahí. Si tus pasos tropezaban con una injusticia, con un abuso, con una enfermedad, con una necesidad, no te quedaste de brazos cruzados. Te conmoviste. Pero en este momento, dar un solo paso es un gran logro. Y otra vez, un alboroto parece despertarte. Esperas a un nuevo golpe. Pero te sorprenden unas manos en tu rostro. No es un nuevo golpe. Es un alivio en medio de tanto dolor. Es consuelo. Es una mujer. Víctima fortalecida. Con pasión extrañable. Es una mujer. En esta estación, les invitamos a caminar junto a las víctimas de abuso. De toda clase de abuso. Que hoy exista maltrato sufrido contra seres humanos por su condición social, económica, cultural, psicológica, etc. Porque han sido considerados más débiles por quienes se creen con el derecho de vulnerarlos. Significa que nos queda harto camino por recorrer. Un camino con una pesada carga. Un camino con muchos tropiezos. Un camino de liberación de esas víctimas. Un camino con una pesada carga. 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 Un camino con una pesada. 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 Un camino Gracias. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Después se repartieron su ropa, sorteándosela entre ellos. Entonces, al dar el siguiente paso, tropiezas y caes. ¿Cómo no caer, Jesús, si el madero cada vez pesa más? Las heridas duelen más, el camino cuesta más, la soledad se siente más y la angustia se ha instalado allí adentro. Te preguntas, Jesús, si hay una salida o no alcanzas la fuerza para preguntas. Sabes que puedes levantarte otra vez y seguir caminando. Lo intentas, aunque es difícil, lo intentas. En esta estación, les invitamos a caminar juntos las víctimas del consumismo, aunque no parezca. Periferia es lugar de soledad y sin sentido. El sistema no es esclavizado. Somos esclavos del acumular y todo gire en torno a eso. Nada nos satisface. Todo es poco. Queremos amontonar bienestar generando hambre, pobreza y muerte. Hace que perdamos nuestra humanidad. Nos han hecho creer que necesitamos más. Más producción, más tecnología, más poder sobre los demás. Levantémonos y recuperemos lo que nos humaniza. Oremos. Seguimos tus pasos, Jesús, que con tu fuerza liberadora nos devolviste desde la periferia a lo que nos humaniza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Volvemos a agradecer a todos estos vecinos y vecinas que han ido preparando con tanto cariño por estos altares y estos tapices en sus balcones y ventanas. Que el Señor les bendiga y acompañe siempre a toda su familia. Amén. Y juntos nos dirigimos a María diciéndole, Dios te salve María. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Amén. 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 Le pedimos al Señor en esta estación que nos aleje de todo consumismo, de todo bienestar, que aprendamos a vivir con lo imprescindible y con lo necesario y lo demás lo podamos compartir con aquellos que no tienen justamente lo necesario para vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, Santo Ricardo, sea tu hombre, en vez de todos los que nos sellamos, para ser tu lugar, en vez de todos los que nos sellamos, las dos que nos platican menos, gloria nos las fronteras, y abrimos la charge de nosotros, para ser tu lugar, en vez de con nosotros, y bendemos a ti, las dos que nos platican menos, y bendemos a ti, y bendemos la�ta, ¿Qué pasa? La abatación, Jesús que encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios que encuentra a las mujeres de Jerusalén. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres llorando y lamentándose por él. Jesús se volvió y les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque llegará un día en que le dirán, dichosas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a las colinas, sepúltennos. Escúltennos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Alrededor, muchos hablan, gritan, reconocen insultos. Sí, pero también llantos y lamentos. Son mujeres, aparentemente las más débiles en medio de tanta opresión. Sin embargo, ¿cuántas fuerzas te enseñaron? Sus lágrimas te recuerdan a tus amigas. Seguro también están entre la multitud. Piensas en darle una palabra de aliento. Aún en este momento, quieres consolarla, porque le quedan tanta lucha aún. Y de pronto quisieras abrazarla y llorar con ella, con las viudas, con las madres, las prostitutas, las maltratadas y con las embarazadas, las estériles, las enfermas, las esclavas, con las niñas, la joven, la hermana, la trabajadora. En esta estación le invitamos a caminar junto a las mujeres históricamente en las periferias. Y sí, hemos dado pasos de igualdad, pero la discriminación no se detiene. Hoy pedimos por las mujeres, por las que son entrega de medidas. Son esperas incasables, son fuerzas perennes, son luz que ayuda a caminar. Oremos, seguimos tus pasos, Jesús, que con tu abrazo nos enseñaste Que en la periferia también están las mujeres Por Jesucristo nuestro Señor Una vez más agradecemos a Marece Que en la perifero Que en la periferia también se dimensionó la vida Y hago que la crisó a Maestro Para el brushedo nuestro Señor Y a mí que nos interesa Que en la periferia también se detiene Hasta la maquina Los que no se ofenden, no nos dejen caer en la habitación, limítanos del mar. Libertador de Nazaret, ven contra mí, ven contra mí. Libertador de Nazaret, ven contra mí, ven contra mí, ven contra mí, ven contra mí. Ven, que se humille hasta besar el suelo, quizás que de esperanza, que ofrezca su mejilla al que lo golpea y lo llenen de ofensa. Porque el Señor no rechaza para siempre, aunque aflige se compadece con gran misericordia, porque no goza castigando o apenando a los hombres. Ya no quedan fuerzas. Toda tu vida fue entregada desde Nazaret. Volverías a vivirlo todo así, tal cual, hasta el último esfuerzo. En esta estación, les invitamos a caminar junto a los abuelos y abuelas. Caminar lento. Caminar agradecido. Porque han entregado tanto. Porque mucho de lo que hoy disfrutamos, ellos lo han ganado para nosotros. Y no solo lo material, porque son generaciones que sí se equivocaron y quién no. Pero ahí está la historia, para aprender de ella. Porque muchos de ellos han tenido una relación comprometida y responsable con la tierra. Porque hoy nuestros abuelos y abuelos están solos, enfermos, con pensiones que cubren mínimamente sus gastos. Porque tienen miedo a la muerte, porque no son escuchados. Oremos, seguimos tus pasos, Jesús, que también te sentaste a la orilla del camino a escuchar a tantos abuelos y abuelas que están en la periferia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en cuatro partes. Una para cada soldado. Tomaron también la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de arriba abajo, de una pieza. Así que se dijeron, no la rasguemos. Vamos a sortearla, para ver a quién le toca. Así se cumplió lo escrito. Se repartieron mi ropa y se sortearon mi túnica. Es lo que hicieron los soldados. Jesús, desnudo, desnudado más bien, despojado de tu ropa, de tus amigos, de los que se decían sus seguidores. Jesús, des respeto a cada ser humano, de tu tierra, de tu vida. Todo apunta al que el fin se acerca. Jesús, ¿puede ser esto más doloroso aún? Miras alrededor, distingues los rostros de quienes están a cargo de tu ejecución y puedes ver al ser humano que está detrás de tanta crueldad. Algo te sigue diciendo que valió la pena tu entrega, tu existencia, vivida plenamente. En esta estación les invitamos a caminar junto a nuestros pueblos originarios, a quienes tanto les debemos. Despojados, así han quedado nuestros pueblos, despojados y no solo de espacios geográficos, sino de un espacio dentro de la sociedad. Despojados de escucha, despojados de comprensión. Y queremos caminar junto a las personas que forman parte de este pueblo. Mercedes, cada viernes tempranito, junto con otras personas de este pueblo, durante muchos años subía a la iglesia a limpiar. Dejaba sus tareas y su hogar para cuidar su otro hogar, la iglesia de San Rafael. Hoy damos gracias por la vida de Mercedes y de tantas personas como ella, que dejaban sus tareas para colaborar en la parroquia y lo siguen haciendo. Es de bien nacido ser agradecido por las personas de nuestros pueblos, por nuestros mayores, como en la estación anterior, por nuestros abuelos y abuelas. En esta estación queremos tenerlos presentes y darles gracias a Dios por ellos, por su testimonio y porque, al igual que Jesús es despojado de sus vestiduras, ellos dejaban atrás su hogar y su familia para también acompañar y adesentar el hogar, la casa común de la parroquia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¡Muchita, hazlo con la roja! ¡Muchita, hazlo con la roja! Danos un corazón, grande para amar. Danos un corazón, fuerte para luchar. Decimoprimera estación, Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, los crucificaron a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Después se repartieron su ropa, sorteándola entre ellos. El pueblo estaba mirando y los jefes se burlaban de él diciendo, ha salvado a otro que se salve a sí mismo, si es el Mesías, el predilecto de Dios. También los soldados se burlaban de él, se acercaban a ofrecerle vinagre y le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate. ¿Sabes lo que es la crucifixión? ¿Lo sabes? ¿Has escuchado sobre esto? Jesús, seguro viste algún crucificado. Sabes que ya no queda nada y también que quizás es lo más doloroso de estas últimas horas. Solo lo sabes. Otra cosa será experimentarlo. Alguien dice por ahí, sanó a otros, que se salve a sí mismo. Y recuerdas, de pronto, algunos enfermos y cómo recuperaban el brillo de sus ojos cuando los sanaban. ¿Cómo eran abrazados? Abrazados otra vez por lo suyo, porque ya no había enfermedad, no había maldición y el olvido de Dios nunca había sido tal. El olvido de Dios. No es raro pensar que Dios se olvida de los que sufren en medio de tanto dolor. En esta estación, les invitamos a caminar junto a los enfermos, a los afectados por la pandemia y a aquellos que padecen otras enfermedades. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido. Dios no quiere nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento. Por eso oramos por nuestros enfermos, porque apreciamos estar sanos, respirar profundo, sentir la fuerza de la vida. Hoy, padecemos como humanidad una pandemia que vino a evidenciar situaciones de injusticia, que vino a demostrarnos cuánta salud y vida nos dar los abrazos, y que, descentrados, veníamos sobreviviendo, entre otras cosas. Oremos, seguimos tus pasos, Jesús, que con tus manos sanaste las heridas que nos llevan a la periferia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. En la roca que hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Décimo segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Era mediodía Se ocultó el sol Y todo el territorio quedó en tiniebla Hasta media tarde El velo del santuario se arrancó por el medio Jesús gritó con voz fuerte Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Dicho esto, expiro Listo, ya te quitaron de en medio Jesús Estorbabas, defendías a los últimos según la religión de tu pueblo A los olvidados por el imperio Porque para Dios eran los primeros y jamás los olvidos Te eliminan Jesús Porque tu actuar con pasivo Y tu mensaje de liberación Sacuden de raíz ese sistema organizado Que beneficia a los más poderosos del imperio romano Y de la religión del templo Te silencian Jesús O al menos eso creen Y como no Hay desconcierto, enmudecimiento Y profundo pesar en quienes te acompañan Sin embargo, nada volverá a ser igual Después de haberse encontrado contigo En esta estación les invitamos a caminar Junto a las víctimas de la corrupción Lamentablemente presente en tantos escenarios de nuestra vida Y otra vez nos escudamos detrás de cifras Nuestro país no es el más corrupto Nuestra institución no es la más corrupta Los índices de corrupción hablan de Pero donde miremos Hay quienes quieren sacar provecho personal Del lugar que ocupan Del título que tienen Del supuesto servicio que prestan Y de esta forma Todos somos víctimas de esta pandemia Que es la corrupción Oremos Seguimos tus pasos Jesús Que con entrega nos enseñaste Que el mensaje de liberación de las periferias Debemos hacerlo vida Por Jesucristo nuestro Señor Gracias 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 Queremos agradecer públicamente A la policía local de Santa Lucía Y a todos sus compañeros Que en esta noche nos han acompañado Y han velado por nuestra seguridad Y también por la paciencia Con el cambio de recorrido que han tenido Y que con tanta diligencia Pues han buscado soluciones Pues le agradecemos a ellos Su disponibilidad y su servicio Que el Señor también Les acompañe en este servicio Décimo tercera estación Jesús es bajado de la cruz Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Había un hombre llamado consejo Natural de Arimaté Ciudad de Judea Pertenecía al consejo Era justo y honrado Y no había consentido En la decisión de los otros Ni en su ejecución Y esperaba el reino de Dios Acudió a Pilato Y le pidió cadáver de Jesús Lo descolgó Lo envolvió en una sábana Y lo depositó en un sepulcro Cajado en la roca En el que todavía No habían enterrado a nadie Nada puede ser Ya todo lo que Y después de haberte visto Sucir así La muerte viene a ir Y a necesidades sin sentido Tu gente quiere tomar Lo que quiera de ti Y hacerse cargo Limpiar las lágrimas De tus rostros Limpiar la muerte De tus hombros El polvo de tus pies La injusticia De tus manos El maltrato De tu espalda Limpiar el cansancio De tus brazos Y la asfixia De tu pecho Y llorar en silencio Y llorar en silencio En esta ocasión Les invitamos a caminar Junto a la piscina Del narcotráfico Por las cuales A veces Sentimos que no podemos Hacer mucho Es un mundo desconocido Y en muchos aspectos Incluso lejano No dimensionamos Hasta dos veces De la droga De tu espalda Se dice esto Se cuenta aquello Se rumorea Lo demás de allá Se asocia al peligro A ajustes de cuentas A gente poderosa Involucrada A secreto Y trampa A muerte Se sabe Que quien entra No puede salir Y muchos están dentro Por necesidad Hoy oramos por ello Por la víctima Pues justamente Queremos En esta estación Pedir Por tantas familias Que viven Por el drama De la droga Que tienen Algo Hijo O hija O que vive En esta situación Para que sepamos Estar a su lado Y le ayudarle Padre nuestro Que se hace En el cielo Que se hace Gracias. 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 ¡Victoria! ¡Tú reinarás! ¡Oh, cruz! ¡Tú nos salvarás! Cuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Bendecimos que por tu santa luz te vienes a ser santa. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que la habían acompañado desde la iglesia fueron detrás para observar el sepulcro y cómo habían puesto el cadáver. Se volvieron, prepararon aromas y un puerto. Pero el sábado, guardaron los descanso ordenados por la ley. Todo es rápido, pues hay que acabar antes de que llegue la noche. Se habla de gente que intercedió para que fuese secuestrado. Muchos justificados van a dar las cosas comunes. Tus amigas están preocupados por el lugar donde dejarán tu cuerpo. Es que mañana ya es sábado y tendrán que dejar para el primer día de la semana lo que te falta para terminar con tu sepultura. La muerte y su silencio parecen haber llegado para permanecer un tiempo. El tiempo preciso. El tiempo perfecto. No se sabe cuánto, pero será el tiempo necesario. En esta estación les invitamos a caminar junto a las víctimas de la guerra. Especialmente por Francia y por tantos países que están en guerra. Y no se conocen. Lugares de muerte, de silencio. Sí, hay lugares en guerra y las víctimas son muchísimas. Situaciones de conflicto ocasionadas por razones diversas. Con consecuencias desastrosas y cuyas soluciones son difíciles. Muchos huyen de sus países de origen y se refugian en otros lugares porque están desprotegidos. Los niños presentan vulneración de sus derechos a niveles altísimos. Desnutrición, baja escolaridad, desamparo, cuantos heridos, cuantas muertes. Oremos por ello. Oremos por la paz y la justicia. Hace una semana, aquí en Cáritas, se presentaron dos jóvenes rusos que están, como sea, pidiendo asilo político. Venían a solicitar 20 euros cada uno para activar la tarjeta del móvil y poder seguir llamando a su familia rusia porque si no eran prepagos, si no lo pagaban, perdían el número, la línea. Venía cada uno, si era posible, a pedir sólo 20 euros para activar durante seis meses más la tarjeta. Y ropa interior. Hablaban rusos, no hablaban español, nos entendíamos con el traductor de Google del móvil. Pero es de ahí que había aquí una ucraniana a la que Cáritas le está acompañando, que lleva más tiempo y sabe español. Y las paradojas de la vida hizo que Ana, la ucraniana, nos hizo de traductor con los dos rusos. Eso hace 15 días que lo vivió. Las paradojas de la vida de Ana. En tierras otros países de los subhabitantes, pues colabora y además con aquel cariño con el que Ana intentaba explicarle lo que nosotros le decíamos que tenían que hacer. Agradezco y agradecemos mucho a los pasareños. Agradezco y agradecemos Quiero rezar por ellos y especialmente por todas sus familias que viven también la condena en sus hogares, en sus pueblos y en sus barrios. Estamos caminando en esta nación junto a los derechos. Hombres y mujeres que por distintas razones hoy cumplen una condena en las decisiones y en sus familias, en los grupos para que la gente camina. En definitiva, condenados y condenadas. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de pura. Misericordia, Señor, misericordia. Estamos saciados de presión. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. La cruz carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Los soldados se lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y se pusieron a hacerle una reverencia. Salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Terminada la burla, le quitaron la púrpura. Lo vistieron con su ropa y lo sacaron para crucificar. ¿Recuerdas cuando hablaste de los abracar a los cuerpos? Estas vergas que los poderosos suelen poner sobre los hombros de los más débiles y de las cuales tú pusiste y hiciste liberar a tu cuerpo. Hoy el débil eres tú y la carga. Aquello donde morirás. Eso que fue una imagen hoy secundaria. La cruz pesa tanto como los insultos. Tanto como la soledad. Tanto como la que no comprensión de tu mensaje. De liberación. Tanto como el agotamiento que acarreó ser siempre la consecuencia. En esta estación le invitamos a caminar junto a los niños y las niñas a quienes nos hemos puesto pesados cargas en sus hombros. Ellos son los que deben salvar al planeta. Los que deben alcanzar lo que nosotros no hemos alcanzado. Los que deben obtener buenos resultados y ser exitosos. Los que sufren abuso de todo tipo y el no compromiso con su formación. Los que muchas veces deben crecer solos. Y cargó con nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado. Herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. Sobre él descargó el castigo que nos sana. Y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas. Cada uno por su lado. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Caes porque el madero pesa. Caes porque el camino no es llano. Caes porque hay compañeros que ayudan a cargar con esto. Caes porque te han golpeado. Caes porque la angustia lo sigue. Caes porque lejos quedan las alabanzas de algunos que te dedican caes. En esta estación les invitamos a caminar juntos a los emigrantes, hombres, mujeres, niños, ancianos. Que emprenden camino hacia algo mejor. Emprenden un camino que tampoco es fácil. Si caen, pero deben levantarse porque la mitad de la familia está en el país de origen. Porque el lugar de destino es un lugar de promesa. Un lugar donde supuestamente hay como ellos. Deben levantarse porque están incondicionalmente indocumentados. Deben levantarse porque no atravesaron todo el continente para quedar tirados en medio del desierto. Antes de bajar la calle. Deben levantarse porque no atravesaron todo el camino. Condenados y condenadas. Estamos, estamos, saciados, saciados de juzga, saciados de juzga, saciados de juzga. Misericordia, Señor, misericordia, 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 misericordia. Estamos, estamos, saciados, saciados de juzga, 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 saciados de juzga se pusieron a hacerle una reverencia pequeños, niños y niñas y niñas